Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, estoy aquí para expresar el rechazo contundente contra este leve atentado y cobarde atentado a policías que solo buscan proteger a la comunidad. Acá hago un llamado a la comunidad caucana para que denuncien a estos cobardes delincuentes. Son unos cobardes delincuentes, como también ellos afectaron a la población civil. Ahora que escucho a cada policía, ellos me comentaron que estos criminales atentaron contra la comunidad y gracias al heroísmo de nuestros policías evitamos muertos de la población civil. Y también estoy entrando a conocer de primera mano que estos cobardes intentaron atacar al hospital de Pientamón. Y eso lo vamos a denunciar para que los jueces de la República, pero que lo sepa el país entero. Vengo aquí a Popayán, agradecerle al Cuerpo Médico del Hospital, en cabeza del director y del coordinador médico, el apoyo brindado a los policías. Lamento mucho informar que uno de los nuestros ha perdido la vida. Vine aquí a acompañar a su familia, a solidarizarme con la familia y también a solidarizarme con la familia de los cuatro de los cinco policías restantes heridos. Ya he vivido un parte médico por parte del hospital. Hay dos que prácticamente están dados de alta ahí, posiblemente dos más dados de alta en las próximas horas. Un último policía que fue herido en sus extremidades inferiores por impacto. Pero el estar acá es solidarizarme con las familias de los policías, con la comunidad, con las autoridades, fortalecer las investigaciones y ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para que la comunidad se vuelque a la desinformación y capturar a esos cobardes delincuentes. El fallecido, una persona joven de 31 años de edad, deja tres niños. Su familia estaba radicada en el Tolima. Estamos acá próximos a saludar a su compañera y a su familia. Todo el apoyo para la familia. Y aquí lo que sigue, como hace su pregunta, es fortalecer el equipo investigativo que hemos dispuesto para capturar, repito, no tienen otro adjetivo, a esos cobardes delincuentes que los vamos a capturar. Les hemos llegado a sus escondites. Y también es una retaliación de la contundencia aquí de la Fuerza Pública. Aquí ha habido, si me permite, le leo las cifras, en los últimos resultados de la Policía Nacional, aquí hemos capturado a 522 personas vinculadas a delitos como tráfico de estupefacientes, tráfico de armas. Hemos incautado estupefacientes como cocaína, marihuana. Les hemos incautado armas de fuego y aquí seguimos, aquí estamos, para rodear a la comunidad caucana, a los usuarios de la vía panamericana, para acompañar a la Fuerza Pública. Estamos muy coordinados con el general Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, con quien estamos revisando el dispositivo militar y policial.